Hola, ¿cómo están? Yo soy Gladys, bienvenidos. El día de hoy vamos a hacer un postre delicioso y muy fácil de hacer con solamente 4 ingredientes en nuestra freidora de aire. Vamos a hacer creme brule. Los ingredientes que necesitamos son 1 taza de azúcar, 4 yemas de huevo, una crema para batir de 500 ml y 4 cucharadas de vainilla. Vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es agregar 4 cucharadas de azúcar a nuestras yemas de huevo y las vamos a batir. Las voy a pasar a un recipiente más grande para agregar la crema para batir. Voy a agregar las 4 cucharadas de vainilla. Y voy a batir muy bien. Ya quedó bien batido, voy a utilizar estos moldecitos. Voy a vaciar la mezcla de los moldecitos. Dependiendo del tamaño de los moldes pueden salir 4 o 5. Me quedó mezcla para uno más. Las voy a tapar con papel de aluminio y los voy a ir metiendo al afreidor. Voy a utilizar este separador para poner más encima. Nos salió uno más. Lo vamos a poner. Así se ven adentro de la afreidora. Los vamos a meter a la afreidora y le vamos a poner 320 grados Fahrenheit durante 45 minutos. Ya terminé el tiempo, vamos a ver ya nos quedaron. Vamos a abrirlos. Nos quedaron así un poco dorados de la orilla. Ahora lo que vamos a hacer es que en un sartén vamos a quemar el azúcar para hacer el caramelo que cubre al creme bruder. En un sartén vamos a poner el azúcar que nos sobró. Le vamos a ir moviendo. Ya está listo nuestro caramelo. Vamos a poner una cucharadita a cada uno. Vamos a dejar que se enfríen un poco para meterlos al refrigerador. Ya nos ha quedado el refrigerador. Vamos a probar uno para ver qué tal nos quedaron. Está la cosita de caramelo que lleva un creme brulee. Nos quedaron muy ricos. Te invito a que los prepares. Eso es todo por el día de hoy. Te agradezco haber visto este video. Te invito a darle un like y a suscribirte a mi canal. Yo soy Gladys. Nos vemos en el próximo video.